¿Qué capacidades tiene el cerebro humano que puede que ni siquiera estemos aprovechando? Por ejemplo, un bebé puede aprender el lenguaje de signos a partir de los 6-10 meses. ¿Qué importancia puede tener que un bebé aprenda un lenguaje de signos? ¿Cómo te sentirías tú si te llevan ahora mismo a un país extranjero en el que no entiendes nada? Pues si tienes que conseguir tu comida, dónde dormir y dónde asearte, ¿cómo lo consigues? A base de signos. Los bebés pueden tener una frustración muy alta y parte de esos chillidos, gritos y cabreos que se pillan pueden tener que ver con eso. Ellos saben que quieren, pero no pueden transmitirnoslo. Nosotros tenemos privilegiado el medio de comunicación de la voz, pero es que la voz necesita unos cambios fisiológicos muy grandes y unos aprendizajes muy grandes para poder fonar de una manera reconocible. Luego, si le facilitas el proceso del lenguaje a través de unos signos hasta que sea capaz de controlar su voz, puedes acelerar mucho el proceso de integrarse en el entorno, evitar frustraciones e incluso aprender muchas más cosas. Con siete meses, los bebés son capaces de predecir la intención de los demás. Siete meses. Y con doce o catorce meses ya son capaces de reconocer las probabilidades. ¿Qué tengo que hacer para conseguir lo que yo quiero el mayor número de veces? Os pongo un ejemplo sobre capacidades del bebé. Os pongo un ejemplo. Os Rolexis les da la semana. Os pongo un ejemplo sobre capacidades del bebé. Os pongo un ejemplo sobre apóstoles. Os pongo un ejemplo sobre capacidades del bebé. Os pongo un ejemplo sobre estas consvas de un nuevo capítuloame. ¡No tengo que hacer para poder usar si te realmente funciona, Cupa! Bien Si os habéis fijado En los movimientos del bebé Este bebé es un escalador Experimentado Hombre, si tiene dos puertas Significa que la primera ya se la ha saltado A veces que le ha dado la gana Pero los movimientos que tiene Fijaros que son movimientos que Ni siquiera los escaladores adultos usan Es mucho más experimentado De hecho El pulgar Para atrapar la barra Y trepar como los monos Y eso es mucho más seguro que no apoyar la planta Sobre la barra Va subiendo con mucha velocidad Y cuando llega arriba Empieza a ir más despacio Es decir, sabe que tiene Que mantener el equilibrio Y para mantener el equilibrio lo mejor es ir despacio Y además Mantiene el equilibrio con seguros Él coloca la mano O en un lado O en otro de la valla Para evitar la caída Cuando está pasando la pierna La coloca en un lado Para evitar irse hacia afuera Y cuando está bajando por fuera La coloca por dentro Para evitar irse hacia atrás Luego ha hecho un aprendizaje perfecto De cuáles son los peligros De la gravedad Y lo habrá aprendido él solo Porque si le está grabando a la madre Habrá dicho Madre mía ¿Qué es esto? ¿Cuál es nuestra primera reacción Si vemos a un bebé Yendo así directo A una valla de estas? Agarrarlo, ¿no? ¿Dónde vas? Que te vas a matar ¿Cuántos otros tipos de aprendizaje También coartamos en los bebés Por nuestro miedo A que sean incapaces de resolver Por ellos mismos el problema? Porque creemos que son Tontos y torpes Fijaos que los bebés En un año Aprenden a andar ¿Cuánto le cuesta Recuperar el movimiento A un adulto Que ha tenido un accidente? Todo el aprendizaje Que está realizando el bebé Es un aprendizaje Mucho más fácil Que el que tiene que realizar Un adulto Porque el bebé No tiene que deshacer Lo que cree saber No sabe Y directamente intenta Y su cerebro Va guardando Lo que funciona Y lo que no funciona Y la siguiente vez Ya sabe cómo hacerlo Los saltos son De día a día Porque cada día Aprende una piecita nueva Que se le queda Y sigue avanzando Bien ¿Por qué no confiamos En ese proceso De aprendizaje natural? Está claro Que en nuestro entorno Hay elementos Que pueden ser tóxicos Que añadimos nosotros Los adultos Y los bebés Están preparados Para un entorno natural En el que los peligros Por toxicidad Son los mínimos Entonces Hay una mínima vigilancia Que sí que hay que tener Pero por lo demás ¿Por qué no dejamos Que aprendan los bebés Por sí mismos? Por nuestro miedo ¿Y entonces qué le enseñamos A los bebés? Miedo ¿Y el miedo ¿Qué consigue? Limitarnos Que no hagamos Todo aquello Que somos capaces De hacer No probamos ¿Bien? Existe Un ¿Cómo lo llamaría? Una leyenda urbana Que dice Que el miedo Es necesario Para La supervivencia Si lo analizamos Neurológicamente El miedo Provoca Una reducción De sangre En el sistema Racional Del cerebro Luego Si tenemos miedo No somos racionales Somos reactivos ¿Bien? Y no podemos analizar Objetivamente La realidad Que tenemos A nuestro alrededor Vamos a funcionar Según el patrón Con el que adquirimos El miedo Y vamos a aplicar La misma solución Que encontramos En el primer momento De miedo ¿Vale? Eso es lo óptimo Sería óptimo Si me encontrase Una situación Exactamente igual Pero si no es Exactamente igual Todas las diferencias Todos los detalles Distintos Los voy A ignorar Y voy a reaccionar Como si fuese igual Seguro que voy a estar Más seguro Por haber hecho Un aprendizaje Por miedo Otra cosa es Que a nosotros Educativamente El miedo La vergüenza Y la culpa Nos arreglen Muchos problemas Y nos ahorren Mucho tiempo Porque está claro Que si tienes Que enseñarle al bebé A que no meta Los dedos En el enchufe Pues es más fácil Con una aguja Pincharle cuatro veces Que no estar allí Delante Retirando en la mano ¿Bien? Ocupa mucho más tiempo Lo de estar ahí delante Así que Hay herramientas educativas Que pues ahorran Trabajo del educador Otra cosa es Cuáles son las consecuencias Luego en el que recibes Educación ¿Bien?